si te lo estás dando estoy con tu mamá para qué si no me quieres comprar uno ya te le hubieras déjame te vamos a ver yo puedo ir por el lado un dólar ahorita déjame relajarme a pochito ancho 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 tienes que aguantar es porque se aprieta genesis dos mangasones no me lo escupió ay pochito que miren ay pocho ay pocho ay pocho ay pocho ya pocho ya pocho ya pocho no se te deja meter la mano para comer la pocho por darle el dólar por darle el dólar por darle el dólar ay pocho ay pocho de ahí de ahí esta cosa me dan tu rígando mete las manos así ay ya